JT Arcade y JT Arcade Creator Team Muchas gracias a los miembros Leyenda Nominación por su constante apoyo Si tú también quieres volverte miembro, hace clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse De antemano, muchísimas gracias Nominación, ¿cómo se encuentran? Feliz día lunes, empezamos noviembre de la mejor manera Espero que ustedes también, siempre felices, siempre optimistas Bienvenidos a su canal de Sincerya Cots, Nominor On Y el día de hoy llegó unidad nueva, anuncio de nuevo banner Y para las sorpresas de todos es Shura Zapuri Pero no es para todos precisamente sorpresa Porque hubo un youtuber, mi amigo Galvatron Ustedes saben que yo soy muy amigo de Galva, es una persona muy, muy, muy leal, muy buen amigo Que el día sábado, el, ojo, repito eso, el día sábado en la mañana subió un video Y hizo un directo como él siempre hace directos en su canal Hablando de la nueva unidad que se iba a venir Y había dicho que era Shura Zapuri Así que, wow, le ayuntó a la profecía, no sé cómo Así que, bueno, el mo apocalíptico para Galva Yo creo que sí, ¿no? Se lo ganó el cabrón El mo apocalíptico para Galvatron Pero no solamente eso, sino que además de Galvatron fue un paso más allá Y dijo que la próxima renacida que se iba a venir en estos videos Iba a ser Mew de Papillon Y otro youtuber, otro creador de contenido que cubre mucho de China El cual es Jokaro, aquí está todos los créditos para él Puso una imagen donde daba señales que La anterior renacida que salió era Mayura de Pavo Y ahora la que se viene podría ser Mew de Papillon Así que, Dios mío, las señales se siguen dando ¿Y Galvatron le ayuntaría dos por uno? La verdad yo no sé de dónde saca la info este cabrón para este tipo de cosas O tiene un pacto con Satanás Podría ser que Papillon sea también la siguiente renacida Y también le haya chuntado Galvatron a esto Yo conversando con Syncliric, a quien le mando un saludo Mi fuente 100% real, no fake Unlink, Megalod, Medicina, Rapid Share, etc Comentando sobre eso me dijo que posiblemente podría ser que Papillon podría ser la siguiente unidad que viene su renacida Pero en la foto que aparece ahí que puso Jokaro Han puesto también varias veces unidades que al final no terminan siendo renacidas Así que, bueno, solamente queda esperar Yo había dicho en un video anterior que me habría gustado que sea Ayakos de Garuda Porque Ayakos es el único juez que no tiene renacida Y además Ayakos lo metieron en la voluntad de las estrellas esta semana En China sí que sería una buena oportunidad Pero si es Papillon, bueno, no me quejo Además sería también una oportunidad para que aceleren llegar la skin del Cyber Papillon a Global Bueno, vamos a ver agradecimientos a Syncliric, a Galvatron y a Jokaro Por todas estas noticias calentitas de China Pero la otra noticia calentita es que llegó el gato de la fortuna Y no tengo gemas para poder invocar todo Pero bueno, ya lo solucionaré en algún momento ¿Cómo le fue con el gato? Como siempre mañana en el video de noticias de la semana Estaré haciendo todos los pasos en el video para ver cómo me fue Ustedes escriban si ya lo hicieron Escríbanlo en la cajita de los comentarios Para Shura Sapuri ¿Están preparados para Shura Sapuri? ¿No están preparados? Escríbanlo amigos Ahora, sobre Shura Sapuri ¿Qué más se podría decir? Yo ya subí un video De hecho subí dos videos Primero hablando sobre el mínimo para Shura Sapuri Y alineaciones destacadas Ocupando a Shura Sapuri Te recomiendo que los veas ambos en mi canal Donde tengo explicado ambas cosas No hay mucho más que decir Creo que lo único que valdría mencionar ahora es si vale la pena o no Lo cual está en el título del video Pues de verdad Shura Sapuri es una unidad que solamente fue creada Y lo voy a seguir diciendo Es una unidad que fue solamente creada para poder hacer sobresalir a la exclamación de Atena Y a Doko Divino Así que si tienes ambas unidades bien subidas Bien mamadísimas Pues Shura Sapuri va a ser un arma extremadamente poderosa para poder triunfar Si no tienes a la exclamación de Atena armada Pero si tienes a Doko Divino armado Entonces vale la pena subir a Shura Sapuri Porque con Doko puedes hacer el equipo de sangrado sin ningún problema Pero no podrás hacer el equipo de eliminación rápida de Ichi con la exclamación de Atena Ahora si no tienes armado a Doko pero si tienes armado a la exclamación de Atena Porque no vas a poder realizar el combo de Ichi con la exclamación de Atena Y el sangrado El equipo de asesinato rápido Y de hecho el equipo de sangrado va a perder mucho poder Así que es más importante para Shura Doko Que la exclamación de Atena A pesar que como dije Shura fue hecho para que estas dos unidades sean Las que brillen en este nuevo meta Pero definitivamente Shura Sapuri es una unidad que llegó para cambiar Los cimientos del meta que hemos tenido por varios meses Y vamos a ver cómo se comporta ahora Me sorprende que llegue esta semana Porque generalmente llega la segunda semana En clasificatorias o en pleno Yamir Me imagino que lo lanzaron ahora para preparar a los jugadores Para las clasificatorias y para el mismo Yamir Bueno, tú qué opinas Escríbelo en la cajita de los comentarios Pero que va a dar que hablar esta unidad Definitivamente va a dar que hablar Ve los videos que puse Que hablé sobre alineaciones Y libros mínimos, etcétera Si quieres saber más sobre la unidad Así que bueno muchachos Llega Shura Sapuri Llega un nuevo meta a Global ¿Tú qué opinas? ¿Vas a invocar por él o no? ¿Cómo te fue con el gato? Escribe todo en la cajita de los comentarios Pero no sin antes Mandarle un gran, un gran saludo A los miembros de Estratega y Cabecilla Nomination por su constante apoyo A toda esta gente linda Que se ve aquí en pantalla Les mando un gran abrazo Un gran agradecimiento de mi parte Si tú también quieres volverte miembro Y aparecer aquí En la pantalla final de mis videos Hace clic en el botón Unirte al lado del botón suscribirse Y con eso me ayudas mes a mes Para seguir haciendo contenido De antemano Muchas gracias Y con eso amiguitos Terminamos el video del día de hoy Espero les haya gustado Si fue así Deja tu like Suscríbete al canal Para seguir creciendo Y seguir haciendo videos también Cuídense Tengan un lindo inicio de mes Un lindo lunes Nos vemos En la próxima Noidor Off Subtitulado por Jnkoil